clientes y clientes hola holita mi nombre es pedro toledo y ayudo a las empresas a mejorar soy abogado fiscalista y laboralista y soy el gerente de asesoría toledo expertos en su tranquilidad espero que te gusten los vídeos que estamos haciendo que visites este canal de youtube en nuestra página web www.pedrotoledo.com o asesoría toledo.com bien hablábamos de clientes clientes y clientes te voy a contar un pequeño cuento que no sé conocerás y demás había una vez un gurú que iba viajando por el mundo porque quería cambiar el mundo y pues lo quería mejorar iba en compañía de un aprendiz y llegaron a un pueblo estaban tomando una cerveza en la taberna local y preguntaron que qué particularidad tenía esta localidad pues además de decirle por los típicos monumentos que había además les comentaron que había una familia muy curiosa porque su vida giraba en torno a una vaca como la que tenemos aquí esta es la foto de la auténtica vaca en la cual giraba la vida de esta familia que era la vaca mariana hoy perdón que me he pasado de diapositiva la vaca mariana como decía bien pues la familia de este pueblo vivía en torno a ella cogieron el aprendiz y el maestro y se caminaron allí a la casa rápidamente les recibieron les hicieron pasar y nada más entrar pues le presentaron a mariana que es la vaca esta que hemos visto pues si mira mariana por aquí mariana por allá el mejor lugar de la casa lo tenía mariana salía al patio tenían allí un prado muy grande dentro de la de las dimensiones del patio para mariana el sitio más soleado la cepillaban la daban de comer la lavaban y demás todo absolutamente toda la vida de la familia transcurría alrededor de la vaca mariana porque vivían de que vendían la leche de mariana y era de lo que vivían vendía la leche de mariana y apenas le daba para subsistir pero claro tenía mucho miedo porque si algún día le pasaba algo a mariana o demás pues no iban a poder comer esa noche les invitaron a cenar como no podía ser de otra manera leche de mariana cenaron la leche y se acostaron en cuanto el maestro escuchó que se habían quedado dormido toda la familia avisó al aprendiz y le dijo levántate que nos vamos vístete sin alma ruido se levantaron para marcharse y como no podía ser de otra manera pasaron delante de mariana que estaba placidamente dormida el maestro sin mediar palabra y en silencio cogió su cuchillo y se lo clavó a mariana y la mató en el mismo momento sin que nadie se enterara el aprendiz estaba alucinado había matado a la vaca salieron de allí corriendo para que no se despertara nadie y se largaron cuando estaba lo suficientemente lejos el aprendiz le preguntó al maestro y esto por qué pero si vivían todos de ello dice no te voy a contestar hasta dentro de un año que vamos a venir otra vez a verle así que mantén la paciencia no a ver si quieres ser un maestro tienes que ser lo suficientemente capaz como para aguantar un año con cuál es el motivo que me han llevado a hacer esto un día pasó a otro visitaron distintos pueblos y pasó el año y por fin se caminaron otra vez al pueblo cuando llegaron lo primero que les sorprendió cuando llegaron al pueblo después de tomarse la cerveza pues fueron a ver la casa donde estaba mariana y lo primero que les sorprendió es que estaba totalmente remozada habían pintado estaba una casa lustrosa parecía otro llamaron a la puerta y le recibió el señor el dueño de la casa oye qué pasa pues mira es que ha ocurrido una cosa curiosa al poco de estar ustedes aquí no sé si fue ese mismo día pues no sé qué pasó que se tuvo que colar alguien y es que nos mataron a la vaca estábamos todos unos días muy mal muy mal porque se me mata la vaca de que íbamos a vivir tal claro que lo que hicimos no haya más remedio pues partimos la carne la comimos y buscamos trabajo y nos pusimos a trabajar mi hijo está en un sitio otro en otro hecho y ya pues empezamos a base de trabajar todos en los sitios pues claro pues conseguimos unos ahorros hemos remozado la casa no sé qué y para la verdad es que nos ha pegado un cambio terrible la vida salieron de allí y entonces el maestro miró al alumno le dijo ves por qué matamos a la vaca en muchas ocasiones esta pequeña fábula podemos llamar la veo muchas empresas la empresa está agarrada a su particular vaca mariana que puede ser un cliente o incluso a veces un producto servicio ese cliente ese producto servicio que es totalmente deficitario o que está prácticamente cambiando cromos cambiando el dinero uno por otro es el que por temor la empresa no pega un giro no busca nuevos horizontes no busca nuevos clientes nuevos servicios nuevos productos porque porque está agarrado a su mariana particular a su vaca mariana particular si quieres que te ayude a buscar cuál es tu vaca mariana en tu empresa qué es lo que hay que hacer para soltar ese yugo de la vaca mariana quitarte ese ancla y darle un giro a tu empresa contacta conmigo en pedro arroba asesoría toledo.com visita mi página web pedro toledo.com donde podrás ver qué consisten los servicios de mentoría que están funcionando muy bien las plazas son limitadas y la verdad que nos quedan muy pocas nada más para terminar recuerda que la fuerza te acompaña